El atleta paralímpico sudafricano Oscar Pictorius se declaró inocente en el juicio por el asesinato de su novia. Pictorius declaró que mató a tiros a su pareja por accidente al confundirla con un intruso en febrero del año pasado. A sus 27 años el deportista se enfrenta a una pena de 25 años de prisión. También negó otros cargos en su contra como tenencia de armas y uso de armas ilegales.